El pompo es la cantita de pompo Ayúdame un cabecito feliz Y eso es mi Amigo Primo ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve menos cruzando corazones? ¿Quién la ve cuando guapa se copasa? ¿Quién morosa y que no tiene ninguna más? ¿Quién lo comentó? 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 BOMBO, bobo, bobo. Y a poco, 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 y a poco esas cositas, y a poco. Y a poco chiquitita, y a rico. Y a poco, y a poco, y a poco, y a poco, y a poco. Y a poco, 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 y a poco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué calor? Así es compadre, muy contento de estar esta noche, que calor Ahorita nos los dan Claro que si primo, en el escenario de las estrellas Claro que IRCN por acá Muy contentos, muy contentos Invitándonos vamos a enviar Vamos a enviar Vendame tu perro Tu perro ron Y esto dice primo En mi barrio hay una chica muy bonita Que tiene un cuerpo escultural También tiene una linda mascotita Así es compadre, así es compadre Ahorita nos da la frontera A todos los pasos, a todos los pasos A todos los pasos